Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, ¿cómo se encuentran? Vaya partidazo tendremos el día de hoy, ya que se enfrenta el equipo de Tigres en contra del América. Crack, antes de comenzar este video deja tu buen like si crees que el equipo de América vencerá a los Tigres. Amigos, que si hasta el final de este video les diré cómo ver el partido entre Tigres y América totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Ya que traeremos en directo el partido entre Tigres y América. Y también, ¿por qué no? Comenta cuál es tu pronóstico para este partido. Y bueno cracks, continuamos con la actividad de la jornada número 14 en su edición sabatina. Y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo. Cuando el equipo de Tigres busque aprovechar su condición de local y reciba con público. En cancha y reciba al equipo de América. Y reciben, y reciba al equipo, y reciba a las Águilas del América en cancha del estadio universitario. Cracks, por un lado tenemos a los locales, el equipo de Tigres. Los Tigres llegan bastante bien este partido. La jornada pasada vencieron 1 a 0 a domicilio al equipo de Crétaro. Y ahora buscarán sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos tenemos al equipo del América, las Águilas. También llegan bastante bien este partido. Ya que la jornada pasada vencieron 2 a 1 al Necaxa. Y entre semana también lograron ganar su partido de CONCACHAMPIONS. Ahora amigos, con esta motivación buscarán sacar los 3 puntos que les permitan escalar posiciones en la tabla general. Y por qué no pensar en un liderato. En la tabla general encontramos a las Águilas en la segunda posición con 31 puntos. Mientras que los Tigres se encuentran en la posición número 10 con 15 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre América y Tigres se verá por la señal en vivo de 2DN. En este caso será el canal 5. Recuerden, este partido dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos amigos, como sabemos, se verá por la señal de 2DN y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. Para que lo anoten y se programen. O bien amigos, si no cuentan con ninguno de estos canales, no se preocupen. Pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.